Por la decimoprimera fecha de esta división elite metropolitana se enfrentaban Uga ante Versalles, sorteo entre los capitanes, Aram Manoukian por un lado, Osvaldo Sanguinetti por el otro y se venía del partido, Uga llegaba de perder 2 a 1 ante el barrio y se quería recuperar. Santiago Belian que intentaba, la buena respuesta era de Heredia y luego Manoukian no podía, otro remate más de Belian, Manoukian y no podía meterla el equipo armenio. Ahora quien iba a intentar era Osvaldo Sanguinetti que dejaba en el camino a Christopher Ketcham pero no podía definir con precisión Heredia, Osvaldo Sanguinetti de vuelta, otra vez Heredia, Manoukian, el remate y el gol. Del número 18 para abrir la cuenta 1 a 0. Ganaba Uga en el círculo trovador por la zona 1 de la división elite metropolitana, buena atajada de Christopher Ketcham. El buen arquero que tiene Uga que ahora sacaba rápido para Aram Manoukian que la pierde pero luego la recupera y miralo al flaco, mirá, engancha hacia adentro, el remate y al ladito del palo. Lindo tanto darán Manoukian, el número 18 que metía su doblete, una de las figuras de esta división elite metropolitana y obviamente de Uga. Salía Leandro Farage, el pase para Julián González y la definición del número 6 para descontar 2 a 1 se iba a terminar haciendo un partidazo. En el segundo tiempo ya pasamos a ver las imágenes del complemento, la media vuelta de Manoukian que se iba desviada, se lo perdía el 18 contra de Uga con Javier Suárez. Y mirá como va a definir Karagessian, se lo perdía con el arco solo, increíble, lo que se comió el 14 que iba a tener revancha. Ahí va Leandro Farage, pase a la derecha y la definición de Osvaldo Sanguinetti empataba. El partido Versalles 2 a 2, estaban las acciones. Osvaldo Sanguinetti intentaba Manoukian, pase al medio, Julián González la empalaba hacia la derecha. Y quien va a definir por el centro era Leandro Farage. 2 para Uga, 3 para Versalles, sí, lo daba vuelta el equipo blanco y azul. Karagessian que intentaba el remate y ahora Javier Suárez, pero bien por Alan Heredia. Sanguinetti, el disparo rebotaba en Suárez y la pelota que se iba al tiro de esquina. Y mirá esto, el ñoca que tira Karagessian, te dije, iba a tener revancha. No fue un gol, pero fue una linda jugada, un lindo lujito del número 14. Luego se lo perdía Javier Suárez. Uga iba con todo en búsqueda del empate y lo iba a lograr en los pies de su número 11, Iván Oskouchan, que definía por el segundo palo para empatar. El partido era lo más justo hasta ahí, 3 a 3. Fue el resultado final, Versalles y Uga empataron. Sí, la verdad no esperábamos el empate, estábamos metiendo, metiendo. Lo teníamos ahí, no pudimos finalizarlo y pasé empatado. Tuvimos la virtud del ataque con el que vos, muy bueno, alineamos bien. Nos faltó la defensa, mucho, pero bueno, así que trabajamos.